... sus vagayas y demostró sobre todo sus deseos de ser libre de la dictadura cubana. Yo obviamente no puedo decirles que estoy absolutamente en plenas condiciones físicas, pero lo que sí puedo asegurar es que en mi mente sigo siendo una persona no solo fuerte, sino enfocada en mis convicciones, en mis ideas de lucha, y estaré aquí hasta que mi cuerpo resista en este pulso entre el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la fuerza que puede mostrar un individuo. No es una fuerza aislada, es una fuerza que conlleve el apoyo de muchos otros individuos en conjunto hacemos la sociedad y que somos un ejemplo de esa sociedad verdaderamente democrática que queremos para Cuba. Merci. Bueno, esta pequeña intervención es simplemente para decirles que, como se dice en francés, courage, solo necesitamos mucha fuerza, mucho coraje para ganar esta independencia y espero que sea realmente la última pelea que tengamos que echar todos. Unos en Cuba, otros en las capitales del mundo, por la verdadera independencia y libertad de Cuba. Y los dejo con una frase que para mí es bastante significativa y es justamente libertad o liberación, porque el bien más preciado que tiene el hombre es la libertad, sin libertad no hay vida, porque teniendo vida y siendo esclavo, careciendo de libertad, no eres más que un objeto, no eres un real ser humano. Por tanto, les dejo saber nuevamente libertad o liberación para todos nosotros. Un abrazo, Ariel.